hola a todos mi nombre es david huidobro soy el responsable del grupo fox para el mercado ibérico españa andorra y portugal desde el distribuidor bici max estamos aquí en las oficinas de mtv pro para responder a vuestras preguntas tan de moto bueno lo primero que tenemos que conocer que fox es una empresa de ingeniería de suspensiones global no sólo desarrollamos suspensiones para bicicleta para el ámbito deportivo sino también hay una división power sport donde se desarrollan suspensiones para vehículos a motor los side by side que son estos buggy que vemos en los los rallies en el dakar los atv que son los los quad que bien conocemos motos e incluso otros vehículos más pesados no se desarrollan suspensiones para para muchos tipos de vehículos de todo ese volumen y esa cantidad de tecnología que fox tiene lo adapta a los requerimientos que en el mundo de la competición especialmente en la bicicleta nacen las solicitudes de los nuevos productos y entonces se adapta a toda esa tecnología para desarrollar el producto que mejor vaya a rendir para las solicitudes de usuarios corredores y demás hasta dónde llegaremos pues bueno pues mientras nuestra tecnología abarque todas las demandas de todas estas personas bueno es una pregunta muy popular el casima verdaderamente merece la pena verdaderamente marca una diferencia la respuesta es drástica sí totalmente tenemos que saber que el tratamiento casima es es un anodizado pero existen varios tipos de anodizados os cuento de una forma muy rápida ya que existen tres tipos de anodizados los anodizados de nivel 1 donde estamos muy acostumbrados a verlo pues a lo mejor pues en un plato en una tapa dirección que exclusivamente nos nos da un color es un anodizado de color son los anodizados más básicos después los anodizados de nivel 2 los de segundo nivel son los anodizados que probablemente están más presentes en los tubos de las horquillas donde este anodizado se conoce como anodizado duro o hard anodized es un anodizado ya sabemos que los tratamientos anodizados son procesos eléctricos donde después de tener la finalización del tubo el tubo de la barra es un es un tubo mecanizado se hace este anodizado en dos fases la primera lo que nos va a cubrir son las porosidades y las deficiencias de las imperfecciones del tubo por así decirlas y una segunda parte del anodizado donde ya nos va a otorgar el color pero existe un tercer nivel de anodizado que sería donde el casima está englobado en los anodizados de nivel 3 son mucho más costosos porque son procesos mucho más lentos donde hay que hacer controles de calidad mucho más exhaustivos y donde hay muchas más fases en el anodizado la corrección de los tubos en durante el anodizado ya no sólo se hacen con el propio material del tubo sino que se hace con un material externo en este caso el casima se hace con sulfuro de molibdeno o sea se inyectan por así decirlo o se cubren esas imperfecciones con partículas de molibdeno los espacios intermoleculares del aluminio que son bastante grandes se cubren o se perfeccionan con el molibdeno el molibdeno sabemos que es un material mucho más duro que el aluminio por eso la superficie del casima va a quedar mucho más perfecta y mucho más dura y esto va a ser el responsable de la reducción de fricción de las barras y el aumento de duración el aumento de duración con estas partículas de molibdeno es drástica aumentamos hasta tres veces la duración de la barra la durabilidad y la dureza de la barra y reducimos en más de un 20% en la fricción con este con este tratamiento respecto a un anodizado normal entonces respondiendo a tu pregunta es total el casima es indestructible no no lo es evidentemente los golpes las piedras incluso los productos químicos abrasivos podrían dañarlo pero como vemos es muchísimo más resistente y reduce en un alto porcentaje la fricción respecto a un anodizado normal bueno veo que no llevas uno ni dos años montando en bici te agradecemos tu fidelidad porque el talas es una tecnología antiguas antigua recordamos que talas es travel adjustable linear spring es un sistema que a través del aire modificamos el recorrido sobre la marcha de la horquilla este sistema nació en 2000 en 2003 recordamos que la primera horquilla fox fue construida en 2002 y ya en 2003 tuvimos este sistema talas para poder cambiar el recorrido de la suspensión en marcha no cuando nosotros estábamos montados sobre la bici las primeras generaciones el talas 1 bueno era una una rosca que bajábamos de 3 en 3 milímetros el recorrido después lo extendíamos después las seguintes versiones de los talas talas 2 hasta las 3 hasta las 4 tenían varias posiciones dos o tres posiciones hasta que finalmente en 2015 al 2017 utilizamos el talas 5 que dejó de ser un sistema por aire fue un sistema hidráulico que funcionaba de maravilla pero lamentablemente simplemente porque los usuarios no lo estaban requiriendo no teníamos solicitud la producción bajó muchísimo y entonces fox decidió de dejar de fabricar el sistema talas tenemos previsión como tú nos preguntas de volver con el sistema talas un sistema que nos permita cambiar el recorrido de la horquilla inicialmente no nuevamente pues te repito porque no hay solicitud en el mercado para estos sistemas si lo hubiese por supuesto que desde ingeniería se pondría se podrían se pondrían a trabajar en ello nuevamente bueno en el mercado de la suspensión eso es un mercado maduro todos los tipos de horquillas que tenemos desde las horquillas de rally cross country de barras de 32 34 hasta las 38 40 para usos más agresivos las marcas han evolucionado muchísimo las geometrías en competición se tienen más absolutamente que probadas entonces más o menos están estabilizados los recorridos todo el mundo que va a practicar una disciplina tiene la orientación de en qué recorrido se va a mover los últimos a la última disciplina que se han movido o ha incrementado sus recorridos ha sido en el crash country y el maratón donde hasta hace muy poquito tiempo se montaba y se usaba 100 milímetros de recorrido y ahora ya todo el mundo está con 110 y 120 pero el resto está más o menos estable podríamos decir que las marcas y con el desarrollo de sus geometrías son las que nos solicitan la fabricación de las suspensiones con el recorrido que van a necesitar para para sus bicicletas así todavía más con los amortiguadores traseros donde la cinemática del sistema de suspensión de la bici es clave para el stroke que es el recorrido del amortiguador para que ofrezca el recorrido de la el recorrido total de la rueda que el fabricante va a querer por lo tanto más o menos los recorridos están estables y los fabricantes de bicis serán los que si hacen cambios radicales en sus geometrías o nos presentan novedades en sistemas de cinemática de basculantes necesitaremos pues retomar este asunto de los recorridos pero parece ser que todo se va a mantener un poco como está qué buena pregunta y me alegro mucho que nos la hagáis porque infelizmente vamos tenemos un furgón del servicio técnico donde podemos donde visitamos muchas carreras donde asistimos a pruebas a eventos hacemos muchas regulaciones y lamentablemente nos encontramos de que la mayoría de las suspensiones de los usuarios finales incluso en algunas ocasiones de corredores están mal ajustadas y mal mantenidas una correcta regulación en primer en primer caso cuando nosotros estrenamos una suspensión cuando nosotros estrenamos una bici tenemos que hacer una correctísima regulación y la regulación es probable que tengamos que invertir más de equis minutos el primer día sino tener que ir modificando esas regulaciones durante los primeros días de uso de la bici hasta que nos adaptamos a la bici y nos adaptamos a la suspensión para encontrar nuestro setup correcto nuestros ajustes perfectos el primero de los ajustes que debemos hacer es el sag evidentemente el hundimiento de la suspensión con nuestro nuestro peso sobre la bicicleta tanto de la horquilla como del amortiguador después los ajustes de rebote la velocidad de extensión muchos casos cuando tenemos un corredor muy agresivo es posible que tenga una preferencia de un rebote más abierto más reactivo alguien un poco más amateur o incluso un usuario de una de una ibike va a querer un rebote algo más más lento pero estos a gustos como os digo después de regular el sag y la extensión tenemos que regular los ajustes de compresión en baja y alta velocidad para ajustarlos para tenerlos a nuestro gusto es muy muy importante después de tener estos ajustes y como os digo después de adaptarnos a la bici e ir variando día a día estos ajustes para encontrar nuestro setup más confortable y que nos hace ir mejor sobre la bici después es muy importante el mantenimiento de las suspensiones diariamente tenemos que hacer un mantenimiento muy muy básico que nos va a costar dos minutos que es limpiar las barras y los retenes en el caso de las horquillas limpiaremos el retén limpiaremos la barra incluso podemos usar algún lubricante específico para los retenes y las barras que hay variedad en el mercado en el amortiguador incluso hay algunos amortiguadores que tienen lubricación en la cámara del aire que en muchas ocasiones dejan un anillo de lubricación en el cuerpo es muy importante limpiar esta lubricación limpiar este cuerpo limpiar el retén para que la suciedad no se adhiera y no nos dañe y no nos raye el cuerpo posteriormente a esto siempre en el manual de usuario de fox nos va a decir que cada 125 horas de uso una vez al año tenemos que hacer el mantenimiento de las suspensiones que va a consistir en cambiar el aceite de lubricación los retenes en el caso de las horquillas abrir la cámara del aire cambiar la junta del pistón del aire la grasa que lleva está esta junta y un poquito de lubricante que lleva la cámara positiva y por supuesto recordaros que si vivís normalmente pues el país vasco galicia sitios donde llueve mucho más tenéis que adelantar estos periodos de mantenimiento o los practicantes de disciplinas más agresivas como el descenso o las competiciones de enduro hay que adelantar ligeramente estos tiempos estas 125 horas de uso porque el uso que estáis dando a vuestras suspensiones es más agresivo y así es y así lo necesitan estamos en el siglo 21 bueno pues la electrónica pues nos rodea y fox fue pionero absoluto de la suelo de las suspensiones electrónicas de la introducción de la electrónica en las suspensiones no sé si recordáis a julian absalom en el equipo de orbea en la copa del mundo julian absalom ya ganó muchas carreras con suspensiones electrónicas de fox en el año 2013 fox desarrolló conjuntamente con shimano debéis saber que fox y shimano han hecho muchas colaboraciones a lo largo de toda la historia el primer sistema electrónico bajo el departamento de ingeniería de fox llamado y rd intelligence red dynamics que eso es el departamento que se encarga de desarrollar todos los productos electrónicos de fox en este caso las primeras generaciones del año 2013 al 2017 se llamaban y ctd porque trabajaban sobre un cartucho fit ctd donde en el top cap se instalaban pues unos servos unos sistemas eléctricos donde estaban conectados a través de los cables de shimano tuve a un mando desarrollado por shimano muy pequeñito y muy integrado en el manillar especialmente pues vuelvo a citar a juliet absalom que ayudó al desarrollo y le encantaba este este sistema un poco más adelante los corredores en copa del mundo quisieron hacer algunas mejoras cambiaron de tres a dos posiciones estos estos sistemas electrónicos de los primeros y ctd posteriormente se llamaron icd porque exclusivamente tenían posición abierta abierta y cerrada después del 2017 este sistema y ctd pues bueno se pasó un poco a la historia con el lanzamiento en 2019 de la tecnología live valve fox tenemos y disponemos de una tecnología extraordinaria llamada live valve donde a través de unos sensores de unos sensores que se colocan en la horquilla y en la parte trasera de la bici muy cercana a la pieza de freno recogen son unos sensores del terreno donde recogen las imperfecciones todas esas esa información se traslada a una centralita que va colocada en el más o menos en la en el centro del cuadro con una pequeña batería se procesan esos datos y esa misma centralita vuelve a enviar unos impactos eléctricos a la horquilla y al amortiguador que a través de solenoides van modificando las compresiones del amortiguador y la horquilla para adaptarse al terreno según las especificaciones un perdón que nosotros le hayamos configurado y que además sobre la marcha esta pequeña centralita tiene cinco modos de actuación este sistema live valve no ha sido extremadamente popular ya que para ser instalado en una bici la bici tenía que estar preparada para este sistema live valve ya que el el sensor trasero que llamamos acelerómetro tiene que tener una posición absolutamente concreta todo el cableado para ir por dentro del cuadro tiene que estar preparado el cuadro obviamente y también para colocar la centralita por eso cuando compramos un sistema live valve sólo lo podíamos hacer la instalación en un cuadro que estuviera preparado y ahí había muy poquitas marcas que tenían cuadros preparados pero bueno ya pudimos ver algunas bicis en copa del mundo también como pivot como gian como scott que fueron las principales marcas que prepararon sus cuadros después de live valve va a haber algo más si ya os adelantamos que fox sigue trabajando de una forma contundente en los sistemas electrónicos también para que estos sistemas electrónicos puedan adaptarse a bicis que no tengan que tener una preparación previa como en este caso de live valve actual y en muy breve tiempo fox va a presentar un sistema live valve nuevo inalámbrico con estos sensores que recogerán las las imperfecciones y la lectura del terreno para adaptarlo sin necesidad de mandos al manillar y de forma automática al terreno sin duda alguna live valve y la electrónica en fox y en las suspensiones va a estar en el futuro bueno los profesionales sabéis que bueno pues viven casi en un universo paralelo al nuestro no a nivel de materiales de entrenamiento de alimentación y por supuesto de mantenimiento de la bici cada cuanto hace un profesional un mantenimiento de las suspensiones fox pues esto depende la época del año y depende de la cercanía que tenga con un técnico fox o incluso con su mecánico ya que incluso desde fox está haciendo formaciones a los propios mecánicos de los equipos para mejorar y aumentar estos mantenimientos normalmente ahora que estamos en época de carreras pues un corredor que está entrenando en su casa durante una o dos semanas y la siguiente semana se desplace a una copa del mundo oa una carga internacional donde fox esté desplazado con su camión del servicio técnico como sabéis fox dispone de unos vehículos que se que se desplazan a lo largo de todas las carreras para dar apoyo a todos los corredores esponsorizados por fox incluso nosotros desde desde bici max también tenemos disponemos de un de un servicio técnico para ir a las pruebas y para ir a algunos eventos y donde se pueden realizar estos mantenimientos entonces los corredores son en estas pruebas donde aprovechan a realizar los mantenimientos tanto de sus suspensiones de la de su bici principal de carreras como de las bicis secundarias entonces si tenemos en ocasiones carreras muy seguidas cada dos semanas hay veces que cada dos o tres semanas un corredor puede hacer el mantenimiento sus pensiones también los corredores utilizan en muchos productos de prueba son personas que testando los productos entonces estamos continuamente abriendo y cerrando sus horquillas por lo tanto el mantenimiento es absolutamente constante nada que ver con un usuario final que tiene que ir contando un poco las horas que tiene realizadas a sus a sus suspensiones bueno no esperaba preguntas personales pero pero vamos allá sin ningún problema no aquí cada uno tenemos que escoger el producto que más nos gusta igual que vosotros sois fan de fox y sois fan de vuestros productos yo soy muy fan de la fox 36 a mí es una horquilla que me lo da todo también hay que pensar donde montamos cada persona no tengo el privilegio de vivir en un área en una área geográfica española donde a todo todo el mundo hemos visto reportajes e imágenes que es la provincia de huesca donde tenemos muchísimos senderos para montar donde tenemos un trail de altísima calidad y bueno y la 36 con cartucho grip 2 por supuesto con tratamiento casima es la horquilla que uso a diario y un amortiguador float x2 también con regulación en alta y baja velocidad tanto en extensión como en compresión pero os voy a decir que tengo ya ahí en la recámara para montar en mi bici un float x que aunque es un amortiguador que no tiene recirculación de aceite es algo más ligero que el float x2 debido a que no tiene tubo o tubo interno que este float x es un amortiguador fantástico por la amplitud de ajustes y la capacidad de amortiguación que tiene es un amortiguador un poquito más más ancho de cuerpo tiene más volumen de aire los ajustes son son casi infinitos y bueno y os contaré si queréis un poco más adelante qué tal va uff qué gran pregunta en el en el mountain bike moderno cuál es la evolución de los peones más importante es difícil escoger una ya que podemos decir que en fox no hay presentaciones revolucionarias año tras año sino que son pequeñas mejoras que se van incorporando a las suspensiones época a época y que si damos un vistazo atrás de 10 años para aquí pues la suspensión es totalmente nueva no la electrónica volviendo a alguna cuestión anterior es un gran salto y es algo que está marcando y va a marcar el mountain bike moderno sin ningún tipo de duda pero también todos los avances en hidráulica que es una de las partes que más influyen en el rendimiento y en el comportamiento de nuestra suspensión especialmente nuestro cartucho grip 2 dio un salto muy adelante incorporando los pistones vvc varial valve control nuestro cartucho grip actual lo lleva tanto en extensión como en compresión también está instalado en los amortiguadores float x2 y de hx2 en el rebote de alta velocidad y eso para mí es fue una de esas pequeñas obras de arte que hacen los ingenieros y que podemos encontrar dentro de nuestras suspensiones por supuesto el incremento de los volúmenes de las cámaras de aire los purgadores de las horquillas todos esos pequeños detalles han hecho que las suspensiones actuales la era moderna de las bicicletas cuenten con una tecnología fantástica para tener un rendimiento increíble y poder montar más confortablemente y más rápido que nunca bueno pues parece que a estas 10 preguntas he venido con la camiseta apropiada de bicimax academy ya que ofrecemos y tenemos un completo programa de formación incluyendo muchísimos niveles incluyendo muchísimo temario desde las formaciones más básicas hasta las formaciones más avanzadas incluso unas formaciones específicas para recirculaciones de aceite tijas transfer etcétera incluyendo en este temario todos los productos del grupo fox que no nos olvidemos que fox tiene una segunda marca de suspensiones que es marzochi que utiliza tecnología fox y que dentro de nuestro temario pues lo alberga y lo recoge perfectamente estas formaciones inicialmente las tenemos planteadas este programa de formaciones va orientado a profesionales así que si trabajas en una tienda en un servicio técnico o incluso en un equipo las tendrás totalmente abierta si no es tu caso y eres una persona particular te diría que te pongas en contacto con nosotros ya que por el momento no tenemos un programa dedicado a clientes finales pero es posible que lo desarrollemos más adelante y con estas formaciones conseguirás tener toda la información manejarte a través de nuestras herramientas online para uso para la búsqueda de referencias de información de manuales técnicos y se te resolverán todas las dudas para que tengas seguridad cuando vayas a hacer el mantenimiento y reparación de tus suspensiones bueno pues esto ha sido todo han sido muy interesantes vuestras preguntas ya veo que sois fieles seguidores de la marca y os lo agradezco ojalá en el futuro tengamos oportunidad de volver a hacer algo similar y espero que nos veamos pues en todos los eventos que estamos presentes incluso en carreras si veis nuestros están o nuestro camión de fox no dudéis en venir a vernos y así podremos seguir charlando y nos conocemos chao